SpaceX es una compañía verdaderamente revolucionaria. Casi todas las personas en este mundo conocen sus logros en el campo de lanzamiento de cohetes espaciales. Está desarrollando una nueva generación de misiles hipersónicos increíbles que pueden usarse contra aviones rusos. ¿Por qué los misiles de Elon Musk son los más peligrosos del mundo? Suscríbete a nuestro canal y mira el video hasta el final para obtener más información. El fundador de esta compañía, Elon Musk, pudo establecer no solo el desarrollo, sino también la producción de motores de un tipo fundamentalmente nuevo. Y eso es realmente sorprendente. Sobre los cohetes espaciales reutilizables, la humanidad soñó desde el momento en que Yuri Gagarin voló al espacio, pero hasta 2010, la creación de tal tecnología parecía una verdadera utopía. SpaceX cambió todo. Ahora, los cohetes reutilizables son una realidad. Con ellos, se envían satélites comerciales y científicos a las órbitas y se entregan cargas al espacio. Un poco más y en los cohetes de Elon Musk, la gente podrá volar a Marte. Pero, desafortunadamente, ahora solo podemos soñar con esto. El conflicto militar entre Rusia y Ucrania, que comenzó en 2022, causó las luchas más reales entre los países líderes en el campo de la astronautica. Rusia, como líder en el número de lanzamientos espaciales por año, comenzó a cancelar todos los programas conjuntos con compañías extranjeras debido a las sanciones impuestas contra ella. Esto ha afectado dolorosamente a toda la astronautica mundial. Además, SpaceX ahora tiene que concentrar parte de su atención en el uso militar de la tecnología que posee. ¿Podrá la compañía Elon Musk reemplazar a Roscosmos en el campo de los vuelos espaciales y que puede oponerse SpaceX para contener la agresión rusa? Hace un par de años, Rusia agitó a toda la comunidad mundial. Octubre 7, desde la fragata almirante de la flota de la Unión Soviética Gorskov, se lanzó un misil de crucero hipersónico Zircon en el mar de Varens. El cohete golpeó con éxito un objetivo marino a una distancia de 450 km, su velocidad superó los Mach 8. Todos los expertos militares occidentales desconfiaron de esto. Europa y los Estados Unidos simplemente no tienen tales tecnologías, lo que significa que Rusia tenía una ventaja obvia. Sus temores aumentaron aún más después del inicio del enfrentamiento armado entre Rusia y Ucrania. Moscú demostró claramente el poder de tales armas directamente en el campo de batalla. Pero, de hecho, no hay motivo de pánico. Los Estados Unidos han sido conscientes de este problema durante mucho tiempo y pidieron ayuda a Elon Musk. En 2021, se informó que SpaceX y el ejército de los Estados Unidos planean crear un cohete capaz de entregar 80 toneladas de carga a cualquier parte del mundo en 60 minutos. El 7 de octubre de 2021, el jefe del Comando de Transporte de los Estados Unidos, el general Stephen Lyons, anunció la creación de un cohete para la entrega de carga. Otra compañía aeroespacial, Exploration Architecture Corporation, también formará parte del programa de investigación. Según el plan, el nuevo sistema permitirá entregar materiales como armas y municiones a una distancia de más de 7,500 millas, más de 12,000 kilómetros, desde Florida hasta Afganistán. El envío desde el espacio tomará menos de una hora. Por ejemplo, el avión de transporte militar Boeing C-17 Globemaster 3 lo hace en horas 15. Estos misiles son una gran desventaja para los aviones rusos. Al igual que el Boeing C-17, el cohete de SpaceX albergará 80 toneladas de carga. Sus pruebas comenzarán el próximo año. La ventaja del nuevo cohete no es solo en velocidad. Actualmente, los vuelos en órbita sobre un territorio extranjero no requieren el permiso de los gobiernos que poseen ese territorio. Anteriormente, SpaceX había contratado 149 millones de pesos para producir satélites de rastreo de misiles para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. La compañía espacial Ilona Musk construirá cuatro satélites bajo contrato con la Agencia de Desarrollo Espacial, SDA. Los satélites estarán equipados con sensores de seguimiento de misiles infrarrojos de gran angular. SpaceX también llegó a un acuerdo con el Pentágono en agosto para lanzar nuevos cohetes para la Fuerza Espacial estadounidense. La SDA debería formar parte de la Fuerza Espacial para octubre de 2022. ¡Uh! El general del ejército, Stephen Lyons, dijo que según el nuevo contrato acordado, SpaceX evaluará los costos del proyecto y que la posibilidad de probar este concepto en la práctica aparecerá en el año 2021. Solo piense en la velocidad a la que se puede transportar personas y carga. Tiene un potencial muy grande, afirmó. Ya, este proyecto ya está cerca de su finalización, lo que significa que en el caso de una colisión militar directa, Rusia no tendrá una ventaja sobre los Estados Unidos en esta área. Además, este proyecto puede convertirse en la base para los logros más globales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entonces, recientemente, el experto militar Franz Stephan Gadi del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, IISS, sugirió que el nuevo desarrollo de Elon Musk es parte de la estrategia estadounidense de ataque global rápido. Parte de un ataque global rápido no nuclear, escribió, comentando la noticia sobre este proyecto del Pentágono y Elon Musk. Recordemos que, de acuerdo con el concepto de ataque global rápido, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos deben poder lanzar un ataque no nuclear, incluidas las armas hipersónicas, en cualquier parte del planeta dentro de una hora. Esto significa que es posible destruir el aeródromo del enemigo dentro de una hora, dejando sus fuerzas aéreas BZ. Esto también significa que puede suir cualquier avión militar enemigo en el cielo. Los sistemas antimisiles en los aviones rusos simplemente no pueden hacer frente al misil Elon Musk. Recordemos también, más recientemente, el jefe de la Dirección Operativa Principal del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, el mayor general Andrei Sterling y el investigador principal del Centro de Estudios Estratégicos Militares de la Academia Militar del Estado Mayor, Coronel Alexander Kriapin, informaron en su artículo que el liderazgo estadounidense tenía como objetivo implementar el concepto de ataque global. Este ataque, creen, se supone que se debe realizar utilizando herramientas de impacto prometedoras, incluidas las hipersónicas, y con la mención de que todas estas herramientas pueden estar en ejecución nuclear. Como vemos, en términos militares, Elon Musk definitivamente tiene algo que oponerse a Rusia, pero que pasa con la cosmonáutica. Rusia en 2021 pudo establecer un récord en la frecuencia de los lanzamientos espaciales. Esto fue posible gracias a la colaboración con el operador británico de Internet satelital OneWeb. Ese año, varios lotes de dispositivos OneWeb entraron en órbita en cohetes Soyuz. Por lo tanto, gracias a la entrega de satélites de Internet, Rusia tuvo la oportunidad de recuperar su posición inestable en el mercado de lanzamientos espaciales. Además, Roscosmos tenía la intención de desplegar su propia agrupación de Internet satelital, entrando en competencia con OneWeb y el proyecto Elon Musk Starlink. Pero en 2022, todo cambió. OneWeb y Roscosmos rompieron la cooperación después del inicio del conflicto militar en Ucrania y el proyecto para lanzar satélites comerciales fue interceptado por Elon Musk. Durante muchos años, los funcionarios rusos se han enorgullecido del liderazgo de su país en el número de lanzamientos espaciales. De hecho, fue innegable, pero en los últimos años desaparece. En 2000, Rusia representó el 42% de los lanzamientos exitosos en el mundo, en 2005 M 44%, en 2010 M 43%, en 2015 M 32%, en 2020 M 16%. Las razones son el aumento de la actividad de China y la entrada en el mercado de servicios de lanzamiento de la compañía Elon Musk Space X. En cierta etapa, Rusia jugó un papel en el mercado mundial. Los protones baratos, el Jeper y las alianzas con las que ingresó al mercado al final de 1990 lo formaron en muchos aspectos. Después de todo, antes de eso, los satélites comerciales retiraron los transbordadores, cuyo lanzamiento costó mil millones de dólares. Y los cohetes rusos costaron 20 millones de pesos fue una disminución radical y muchos proyectos espaciales se volvieron rentables gracias a él. Y Elon Musk llegó al mercado listo, pero logró formar una oferta más rentable. Esto se puede comparar con Yahoo y Google. Yahoo creó el primer motor de búsqueda de Internet popular, pero luego Google mejoró el servicio y arrastró a la audiencia sobre sí misma. Dado que la astronautica es una industria con un horizonte de planificación distante, no se puede decir que Rusia se haya convertido de la noche a la mañana en un extraño del mercado. Primero, es probable que el número de lanzamientos rusos aumente constantemente este año. En segundo lugar, Roscosmos tiene la intención de competir por los clientes abaratando el costo de los lanzamientos, recientemente, el jefe de Roscosmos, Dmitry Rogozin, incluso agradeció a los estadounidenses por patear en esta dirección. Finalmente, en 2019 a 2020, los misiles rusos volaron sin un solo accidente, un logro. Pero una cierta reputación ya se ha desarrollado. Especialmente se refiere al cohete Proton-M, siete accidentes en 2010 a 2015. En marzo de 2021 se supo que ninguna compañía de seguros se atrevió a asegurar el próximo lanzamiento de Proton a la ISS. SpaceX tiene todo lo contrario muy bien. Poco a poco se están convirtiendo en líderes del mercado y recientemente han terminado de trabajar en un proyecto verdaderamente revolucionario. Se trata de cohetes reutilizables. Desde 2012, SpaceX ha estado trabajando en un cohete reutilizable que ahora se conoce como Starship. Starship es un cohete sin precedentes en la historia del espacio, tanto en su ambición como en su tamaño. Es incluso más grande que el cohete Saturn V en el momento de lanzamiento. Será el vehículo de lanzamiento más grande del mundo con un peso inicial de 5,000 toneladas. Ocho veces más grande que el avión de pasajeros Airbus A380 más grande del mundo. ¡Gracias!